No sé si Sweepaint cuando dijo que se estaba preparando era la que se estaba preparando, de verdad, menín, se la está escribiendo toda. Suena la pista, está suena, está suena, está suena, está suena, está muy mucho. Suena la clase de nos glúneos. ¡Páralo, Erce, páralo! Mira, mirad que todo se está acomodando los Inieros. Dicen que lo juro es que lo paremos. ¿Qué pasó? Claro, es que lo juro es horrible. ¿Qué pasó? El público no escucha y se está quejando, creo. Sí, el señor está malo. Justo les iba a decir eso, maricón. Justo les iba a decir eso, maricón. Mi corazón dice, sí, mi mente. Yo la verdad que llegué aquí con la FED. Como siempre, haciendo historia, chavales. Pero ya no estoy tan animado porque cuando la he echado, puedo terminar mejor. Pero vamos a ver cómo fluye esto. Y que pa' qué, Gassir, también me gusta cómo lo hace. Hostia, perdón, perdón, cierto, cierto. Es que me han llamado corriendo, cabrón, no sabía. Quiero decir una cosa, yo no he hablado con gran parte de ellos. De hecho, la voy a decir para ellos porque no es ni para vosotros realmente. Yo os quiero pedir perdón a nivel personal porque, sabéis, Babi y tú y yo ya hemos hablado hasta alguna vez. Puede haber algún problema a nivel artístico entre nosotros, pero tiene que quedarse dentro de este escenario. Y ningún rapero tiene el derecho a salir de aquí haciendo un gesto al jurado o haciendo cualquier tipo de improperio hacia ellos. Porque ellos están aquí trabajando, señoras y señores. No han venido a ver la batalla, están trabajando. Y yo como persona, mirando a la cara a todos, os tengo que pedir perdón porque os respeto mucho. Gente como el Pieza lo he escuchado de pequeño, gente como el Babi Macho Vibrae, gente como el Soen también. No, también lo he visto cuando representaste esto, hermano, siento mucho porque creo que soy gente que merecéis tener voto aquí. Y siento que yo tenga quizás esa percepción y no debería haber hecho esto. Ya hablaremos luego nosotros en persona, lo siento, de veras. Los niños se equivocan y los hombres piden perdón, señor. Pero ahora sí, Barcelona, le necesito de verdad. ¿Dónde está Senacía? Quiero que los dos estén bien enchufados. Se la juegan todas, se juega en el anillo. Vimos como estuvo entrenando Swimpein, dejándoselo todo. Vimos al pequeño Garcángel Gabriel ganando el año pasado, señor Dios. Así que ¿dónde está Barcelona? ¿Dónde está Barcelona? ¿Dónde está Barcelona? Me dicen y le subo, es que se le suba ese gato. Pero yo no sé, me digo, yo creo que no debería haber conocido como son personal. ¡Sélamo! 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 Me hablan del Expresso, no quiero la misma palabra, por eso yo no me expreso. Aunque este rapper lo voy a amputar, me recuerda al Expresso, me cabe dentro de una cápsula. Yo le voy a reventar, no pueden ver con este trap, porque mi estilo sí los mata sobre el track. Porque este no tiene nivel, le vuelvo un zombie, como el córdice de las Osfas. Porque yo te parto a tel, te dejo de una hostia mosca, soy el moscatel. Porque no se puede ver dentro de lo que espera, es una mosca metida dentro de mis trincheras. Porque mi rap le va a llevar a muerte, te come como tofu, tanto fuerte. Es lo que tiene que me vienen a contar, no es un borracho, me parece el del águila sin filtrar. Que alguien venga aquí a buscar, se nos ha escapado un niño de la excursión rural. Eso es lo que tiene chato, me pone el lino, por el bruce en el pi, por nuchacos. Última. Chato, te pongo con destreza, me pone en el mítin, intento la simpleza. La de antes no se me escapa con endereza, porque voy a hacerte con machete en la cabeza. Bueno, vale. Bueno, gente, ¿seguimos o no? Ya montó el show rapeando. Ahí vamos a darle, ahí sí. Tres, dos, uno. Bien, ¿cómo va? La palabra ya me sale, qué cojones me alegro. Ya habéis visto su puto cerebro. Está de folclore, no rapeando serios. Y parece un borracho dando el pregón del pueblo. ¡Oh, no! ¿Qué me viene a contar? Así que me parece que yo sí soy el mejor. Somos teclas distintas del ordenador. Yo necesito espacio, pero tú control. ¡Oh, no! ¿Qué fauna, chaval? Eres un idiota. Esto es como el zoo, pero se te nota. Las bestias escapan. Se han traído hueco entre una barra y otra. Yo tengo la llave perfecta para ganar, porque no es Red Bull la competición. Y vas a tener un infierno en el culo, pero un iglú en el medio del corazón. ¿Cómo es? Yo voy a ganar el mundial, como en 2010 lo hizo la selección. Esto es los niños del coro, pero aquí es el niño que te hace la violación. Lo están viendo hasta en tu casa. Manda un saludo a la televisión. Que le he roto en mitad y mitad con mi mandíbula y con mi mente de tiburón. Pero Barcelona quiere más freestyle o no, quiere más freestyle. ¿Quiere más freestyle o no? All right, saquen esos objetos, random mode. DJ Verse prevenido, preparando su bomba instrumental. Lo tenemos. Joaquín, let's go. Está super alto, cabrón. Exceso mano, exceso mano, exceso mano. Venga, quién empieza. No se me escucha. Imagínate. Oye, lo de esta caja es una cosa muy mala. ¿Quién coño organizó esta jornada? El del verde se lo regalo a la grada. Que como lo pille Sweet Pain, se lo acaba. ¡No! ¡Vete, culo! Me tocaba a mí, así que no vayas de duro. La espada me tocaba a mí, seguro. Haz como con los munchakos y guárdatela en el culo. No, estate atente. Y guárdatela en el culo. Está cargando una cruz más grande que su cuerpo en sus manos. El arcángel Gabriel es el cristo de los gitanos. ¡Oh, yeah! Eso sí que voy a hacer, como Zasco Marte. Créeme, papi, que hoy voy a matarte. Voy a decapitarte. Pinto en las paredes con tu sangre y no te mando a casa. Ya te están viendo tus padres. Mi padre me ve, pero no lo necesito. Menciona a Zasco porque él está en tu equipo. Que es el bueno del distrito. Normal que le mencione para que le haga el carrito. ¡Oh! ¡Qué me cuenta el topo! Soy Jesucristo, lo noto. Soy Jesucristo crucificado, loco. Perdí en Red Bull, pero un clavo me saca el otro. ¡Oh, yes! Pero que me cuenta el mai. A mí he visto este rapper cuando te suelta freestyle. Que Zasco a mí me haga la carretilla. Si tú te subes aquí parece que vas a Lomos de Optimus Prime. Eso sí que tiene fe, porque no se ve cómo se mezcla. No es la carreta, le entierro en una caja de 40. Y confunden su ataúd con una caja flamenca. ¡Ay, madre de esto, compañero! Que tú has vuelto un circo este terreno. Por ti es un circo este puto juego. Porque mezclan a los payasos con los que escupimos fuego. ¡Oh, yes! Puta mierda, qué bueno es, pillando las herramientas. El martillo le renta. A ver si así clava alguna barra que se entienda. ¿Pero qué coño está contando? Que un clavo no saca a otro sobre el rango. Yo hago que el dios aplauda mientras que estoy rapeando. Y de darte el aplauso a los clavos se le acaban soltando. ¿Cómo es? ¡Pero qué me cuenta, tía! Mi rap siempre es real. Papi, ¿quién lo diría? Te va a caer encima más kilometrajes de metal que dentro de un capítulo graban bricomanía. ¡Bien, bien! Marico, yo le bajé, marico. Se escucha bien. Bueno, dale, bien. Ahí le bajé volumen. Y si quieres le bajo un poquito más para que se escuche más mi voz. A ver, ¿será que mi voz está bien? Sí, está al 100% eso. No te quedes sin voz, brother. Tiempo. Check it out. Mira, esto es free real y es una peli de terror lo que hago con este rapero. Va a parecer que estoy grabando la peli de agua en mitad del silencio de los corderos. Va a sentir más miedo que en la toma de la guerra de los mundos cuando las naves cayeron. El hacha del resplandor acaricia tu cuello haciéndote sentir el afilado frío del acero. ¿Qué se piensa que me va a ganar este chaval? Si este pavo no entiende de amor, solo entiende de rencor, solo entiende el cariño condicional. Yo cada frase que suelto en esto es un arma de inteligencia artificial. El cañón y la mira con sensor de movimiento y el gatillo con reconocimiento facial. Dios. Van dos increíbles, ¿eh? Pero la que le veo al niñato en esta no se puede ver porque lo que yo hago en free tú lo escribes en libreta. Venga, yo adelanto hacia arriba y a todo el sol y la luna pero mientras que tú son a cuerda y el uso de tirachina para hacer suficiente fuerza y que tu cuerpo en mitad del infinito se pierda. ¿Recuerdas los temas que subía? En los que decía que se suicidaría. Le ponía de título Hannah Baker pero después lo borraría. Si pensabas que en FMS sería feliz, te salvarías. Después del trauma que le lejo va a acabar echando de menos aquella depresión que me tenía. Es que yo te saco sobre el trazo. Tú no sabes lo que espera tu padre morir mientras que está tumbado entre tus brazos. Tú no sabes lo que tienes que pagar un préstamo para pagarte dentro de una casa a plazos. Porque vive encerrado dentro de una burbuja de cristal custodiada por sus padres bajo su regazo. Última. Te estoy matando como debes pa. Tú no puedes seguir lo que es rap porque es lo que tienes que no puedes comparar. El Tazco ya lo dijo. No es batallar con freestyle de verdad. Cerda. Que tienes menos carne que un lepre, van con lepra, la mierda. ¡Cambio! Y de verdad tú me has hablado de la peli porque tú sí eres un feca. Me está hablando del cine porque el punto de cine lo despeta. Dado que con las mujeres el suite es un pureta y liga más mal que Jeffrey Epstein dentro de la discoteca. Ya, yao. Gabriel, siempre te lo marca en esta tanda porque manejo las gampas y hasta tus armas porque me sobra todo lo que te falta. Me he hablado de gatillos porque hablar de armas le encanta si con cómo son tus minutos eres muy bueno en las gambas. Las prepara en su normal. Dice que lo suyo es free, que yo escribo este chaval. Contigo en Argentina vas a flipar. En Bazooka se olvidó lo que escribió y aquí se olvida de improvisar. Porque me está hablando de mi tema de caralla. Hermano, tú me hablas de mi tema. ¿Has visto mi tema por la pantalla? Tú eres como reality por España. Pues vienes a soltar tus canciones a las batallas. Oh, yes. Por favor, parce, de verdad he hablado de mi padre porque siempre insulta a la familia el rival. Siempre lo hace y es por envidia porque él nunca tendrá y tiene que pedir por globo la cena de Navidad. Por favor, compadre. ¿Qué no has hablado de mi padre? Hermano, es así. Si has hablado de mi padre pero aunque no lo hicieras te lo tira Gacir para que veas cómo se siente cuando te hacen esa mierda a ti. No, 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 Gacir lo está matando, marico. Yo sé que el de Gacir fue un minutazo pero yo tampoco lo compro. Tormenta de Sponch Lines él se cambia a mesa base que va al minuto número dos. ¿Queréis más o no? Se ha sido una putísima mierda. ¿Queréis más o no? Para mí se la va ganando Gacir, marico. ¿Qué pasa aquí, coño? ¿Qué pasa aquí, carajo? Pero, sí, si pelea o algo de que su padre y su madre con el regazo Si pelea o algo de los padres lo matan, marico. ¿Qué lo damos, Chantri? Mira. Si ha hablado de mi padre de eso sí me tira pues trequé es mi padre aquí arriba y solo haces el gilipollas en la tarima. Yo no soy natos igual para ser hijo de esta ruina. ¡Oh, no! Que hasta sacó unos nunchacos sacó el móvil se tiró hace un rato hace directos y es un insensato te falta chuparse la BKS para que te pongan un cuadro. Para de hacer el subnormal. Actúa bien. Actúa normal. Que se siente como God Level esta fecha pero la de duplas porque compito por mecha. ¡Oh, yes! No ganabas, Pelele. Pero es que ahora el anillo Sweet lo quiere. Viene a decir que el título se lo deben y a ganar llorando lo que rapeando no puede. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Se lo merece Sweet se lo merece Blon con seis años como MC. Es Kone que es leyenda del free. Todos se lo merecen pero hay que ganarlo aquí. ¡Oh, yes! Sí, ponte a actuar. Última. Ponte a hacer todo el rato eso en el track que lo haces genial. Y España es el mejor país para llegar lejos haciendo el subnormal. ¡Mirá! ¡Cambio! Se ha tirado de mi padre este rapero pero está viendo la cara con la que vinieron con esa cara a sus padres nunca le quisieron y hasta se sienten culpables por los genes que le dieron. ¡Oh, yes! Linda. Me tiras tú a mí de libreta Johnny aunque me fume cuatro mil quinientos petas gasto tanto papel como tú escribiendo tus letras. ¡Ay, mi compi! ¡Hijo puta! Ahora me invento que tiro de yonki pero es que lo mataré contigo acabaré esto va a ser Macachef con Volkanovski. ¡Oh, yes! No eres rapper influencer de mierda te gusta la fama no es rap ni las letras me recuerda al porta poniendo el disco en top ventas le dio viralidad a un género que él no representa ¡Ah! Vate rap y no sabes de calle quieres ser rapero pero de hip hop no sabes es como el que dice ser de barrio obrero pero vota a la derecha al llegar las electorales ¡Ah! ¡Última! Puto retrasado ¡Ah! No tiene calle ni nivel ni visado ¡Ah! Si el tonto se viene a las batallas con el uniforme de su colegio privado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está todo buena la del colegio ¡Bien! ¡Fue la respuesta! ¡Ah, mi hermano! ¡Dónde está el señor Julio! ¡Bien, bien, bien! El suspense se prende aquí marico el problema es que le estoy comprando muy poco marico y la batalla se va al último round deluxe le estoy comprando muy poco de la suspense mala mía marico o sea no sé en qué momento se volvió el turno no eres rapero me entiendo o sea respondió la primera y la última fue el uniforme por lo menos pero no sé marico dice si no me la sé me la invento papá a este niño le tienen que poner un casco de electroshock como medidor de talento que emita el porcentaje mental que te lo pone en movimiento porque sabemos todos que en el fondo se la estaban escribiendo si te lo pongo en la cabeza me marca el 0% ¿qué? ¿le hago mal? ha dicho ¿queréis que lo parta? y todos ¡sí! porque ahora con Sweet Pain va todo el país eso es porque tus fans son lo más pesado que hay en ti voy a cambiarte el AKJ a Taylor Sweet a Taylor mi hermano mis fans son los mejor y eso hay que tenerlo presente por eso yo hago temas para mi familia y mi gente pero mira con su estado cuando el referente dice que te quiere suicidar y le pone Hannah Baker ¿yo me quiero suicidar? bueno yo tuve momentos que lo pasé fatal pero me levanté de esos momentos de verdad ahora me siento fenomenal yo superé mi depresión y mi ansiedad quedando campeón mundial tú marchándote de una réplica antes de rapear casi le estás sacando todos los ángulos marico ¿qué? 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 ¿qué le pasa al Sweet? ¡Diau! el puto me tira de lo que Sara y no lo hace por ella es por limpiarse la cara como el presidente si desencansa la Lancer cuando hay otros 20 a los que dudo que salvara que salvara parece tú sí que eres como el presidente en FMS no puedes ganar insultando hacia los jueces ni representar a España haciendo gilipolleces pero que cuenta el tramo si es que no lo puede ver porque no tiene cuerda tiene menos carne que un leprecao con lepras y se mira a los tobillos y se da la autovuelta ya me está llamando enano en el concepto y salió de la nada el argumento porque tu carrera es como mi cuerpo se quedó estancada en la etapa del ascenso estaba estampada en el ascenso pero eso no va a evitar que luche no no va a evitar que luche porque el lobo siga huyando aunque la luna no lo escuche aunque no lo escuche dentro del beat parezco la luna porque no me ha escuchado a mí esa respuesta salió por allí en la siguiente va a llamarme a mí como a ti hoy le parto en este track porque no se puede ver sobre este tramo habla de la luna porque es físico el ser ruso estudiar física para ver su desarrollo no humano de verdad esa no es de libreta él habló de la luna para que otra vez la meta soy leyenda de las letras y ahora se inventó un puente que llega hasta otro planeta yo lo parto sobre el tránsito esto de este rap siempre soy un maquino a sus relaciones siempre se quedan a mitad del puente le llaman el niño de Madison sí de relaciones iba a hablarme un tóxico que le gusta a las chicas pegarles eso no te hace grande no puedes jugar como Messi si ligas como Dani Alves mira hijo de puta ahora vamos al show vamos al show vamos al show ay mi madre que cierre de batalla la verdad es una batalla para casi sin duda yo creo que yo creo que no sé si Sweet Pain cuando dijo que se estaba preparando la que se estaba preparando de verdad se la está escribiendo toda o no sé si es que entrenó mucho marico y está sobrecargado de ideas me entiende y está ahí en la tarima pensando en lanzar las ideas que tiene en la cabeza y en vez de improvisar responder me entiende o sea más conectado en la batalla marico yo lamentablemente no le no le compré cabrón no le compré pero me hizo la llaga casi muy clara marico la batalla pasada me pasó lo mismo con Mecha me entiende o sea para mí gana Mecha porque Mecha estuvo mejor siento que la voz no lo dejó rapear bien siento que la voz no hizo que le comprara muchas cosas es verdad siento que la voz no a mí me chirriaba no sonaba agradable pero también siento que contra Mecha sus mejores rimas también fueron ángulos desconocidos me entiende ángulos que sacó de la nada cabrón entonces virga delicado delicado marico porque coño yo creo que ya el suspeita pasaba marico la otra vez creo que se lanzó una letra de una canción prácticamente en una capela marico no recuerdo pero no subí la reacción pero en el stream lo dije verga se lanzó una letra este no sé si es el sobreentrenamiento marico se la está preparando cabrón pero nada para mí muy clara de Gassir marico y Gassir todo el tiempo intentó responder mucho y muy buena respuesta o sea dominó la batalla de principio a fin marico vamos a ver que dice el jurado igual que tiene la última decisión no sé qué dicen ustedes marico o sea quizás están en contra porque estoy diciendo que no hay comproba su pain pero la verdad es lo que siento y lo veo así ¿me entiendes? puedo estar equivocado muy bien ganada Gassir marico y hasta al título de FMS sweet 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 vamos con las puntuaciones muy bien ganada por el Gassir Gassir Soen 43.5 51 Gassir streamo 54 63 Gassir babi 58.5 69 Gassir noul 60.5 67 Gassir y piezas 56 66.5 Gassir así que noul fue casi réplica fuerte ruido para ambos muy bien ganada por Gassir marico la verdad y lo de su pain debatible ¿me entiendes? quizás crea mucha polémica pero así así la vi marico yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir